Y la precandidata a la alcaldía de Maturín por el Partido Socialista Unido Venezuela, María Eugenia Cabello, destacó que tiene como plan de gobierno resolver las fallas de los servicios públicos y crear la Casa Comunal del Emprendedor. La precandidata indicó que presentó sus propuestas en las comunidades que visitó de las 11 parroquias de Maturín. La recatividad ha sido maravillosa. ¿Por qué? Porque María se identifica con el pueblo, porque María es de pueblo. La basura en las calles, que es algo que debemos eliminar desde que estemos en la alcaldía bolivariana de Maturín. La basura en las calles que no nos permite ver esa belleza en realidad que tiene nuestro municipio. Y por supuesto el otro clamor del pueblo ha sido el agua, que el agua dé la mano con el servicio eléctrico. Exhortó a la población a participar este domingo en las elecciones primarias de la Tolda Roja. Y yo sería la primera mujer revolucionaria que estaría en la alcaldía bolivariana de Maturín. Hace falta una mujer, porque las mujeres somos de orden, somos administradoras, las mujeres llevamos amor, las mujeres llevamos belleza, y eso es lo que necesita el pueblo de Maturín. Las mujeres llevamos esperanza, y esta furrialeña sé que lo va a lograr. La precandidata a la alcaldía de Maturín, María Eugenia Cabello, recalcó que tienen equipos políticos en las comunidades para la defensa del voto en las primarias del PSU en la entidad. Desde el estado de Monagas, Johnny Moisés Ulloa, Globovisión. Y en otros temas, el sector empresarial del comercio y de servicio del municipio de Lagunillas, en el estado de Zulia, sostuvo un segundo encuentro con la alcaldía en pro de la salud y el impulso de la economía. Y incrementa la producción agroalimentaria a través de la alianza entre el gobierno regional y empresas privadas. A través de estos convenios se ha logrado la siembra de 80 hectáreas de maíz blanco en la Unidad de Producción Social Agrícola, Lollancal, donde se prevé iniciar la cosecha de más de 300 toneladas en el mes de septiembre. Esta unidad de producción administrada por la empresa de propiedad social Agro Trujillo ha establecido un convenio con la empresa privada para hacer posible la producción de maíz blanco de la variedad Sorrento en estas 80 hectáreas de superficie que son regadas a través de un sistema de riego por pivote central y que permite que en tiempos de sequía, pues de igual manera haya un manejo agronómico adecuado y que incrementen los rendimientos que por hectáreas se esperan de este cultivo de maíz para el consumo humano. De igual forma, la UPSA La Orquídea posee más de 140 semovientes para el desarrollo bovino en el Estado, además del impulso del cultivo de ajonjolí. Se ha venido desarrollando fundamentalmente con el desarrollo de buenas prácticas agropecuarias y da cuenta de cómo el ganado tiene buen peso, buen porte y un poco para estimular de esta manera a los productores del punto y círculo, demostrándoles con las buenas prácticas, realiza incluso visitas guiadas aquí con los compañeros responsables de esta UPSA de manera permanente para estimular la producción de este tipo de ganado. El mandatario regional destacó el trabajo del personal que elabora en las UPSA al tiempo que motivó a los campesinos y productores a seguir trabajando por el desarrollo agroalimentario del país. Desde Trujillo, Vanessa Angulo Barreto, Globovisión. Y es momento de hacer nuestra primera señal en el balance diario de la Comisión Presidencial contra la Prevención del COVID-19. A través de su cuenta oficial en Twitter, Ñañez manifestó que tres de los casos fueron importados y 763 casos de transmisión comunitaria, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera. Nueva Esparta, 138, Caracas, 128, Miranda, 113, Laguaira, 94, Yaracuy, 79, Zulia, 57, Carabobo, 38, Mérida, 26, Huarico, 22, Sucre, 13, Falcón, 12, Aragua, 11, Anzuategui, 11, Monaga, 5, Bolívar, 4, Portuguesa, 4, Apure, 3, Amazonas, 2, Cogedes, 2 y Lara, 1. Además, Ñañez anunció el fallecimiento de 12 personas, sumando 3,649 fallecimientos hasta la fecha. Hasta el momento, la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19 manifestó que se encuentran 294,607 pacientes recuperados y 10,962 casos activos. Y presta atención porque autoridades de salud de Mérida esperan resultados de pruebas realizadas a pacientes de 56 años con COVID-19 y hongo negro para determinar si se trata de la nueva variante de Delta. Así lo ha informado el director del Ente de Salud, Rubén Gallo, y aseveró también que esta entidad ha disminuido los casos positivos de la enfermedad causada por el coronavirus. Por eso, nuestro compañero Elvis Riva tiene mayor información. Muy buenas tardes, Elvis, cuéntanos. Buenas tardes, estimados televidentes. Gracias a estudios por este contacto informativo. Según el director de la Corporación de Salud, la paciente procedente del municipio de Campo Elías se encuentra en condición estable en el Hospital Universitario de Los Andes. Esta paciente con mucormicosis comenzó evidentemente con signos clínicos leves de congestión nasal, alguna movilidad de piezas dentarias, visión borrosa, tubo fiebre, dolor de cabeza, inflamación de la cara y, por supuesto, las lesiones negras faciales que prácticamente diagnosticaron la mucormicosis. Sin embargo, se tomó una muestra donde se envió al Laboratorio de Salud Pública de Caracas y donde se confirmó positivo la mucormicosis. Estamos en espera del genoma para estar claros si es una variante Delta del COVID-19. El hongo negro le ha invadido la cara y no queremos que le invada las meninges y pueda tener un desenlace fatal. Por supuesto, un llamado a la reflexión. No quiero alarmar, solo alertar de este hongo negro aquí en el Estado de Mérida, donde hay otro reportado en la ciudad de Valencia y hemos logrado disminuir los casos aquí en el Estado de Mérida y del primer lugar pasamos al lugar número 12. Estamos por debajo del 12 prácticamente. Aún cuando los casos positivos de COVID-19 han disminuido durante la última semana en esta entidad, debido a la temporada vacacional y al reinicio de operaciones comerciales en el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso, recomendó tanto a los visitantes como a los merideños acatar las medidas preventivas para evitar el contagio con el virus. Con esta información retornamos a los estudios. Gracias, Elvi, por tu reporte. Vamos a cambiar de tema porque el Instituto de Meteorología, Hidrología y NAMED pronostica que continuarán las lluvias durante las 24 horas en gran parte del país. Veamos. Este año en el Estado de Valencia, específicamente en Carabobo, 37% de los comercios cerraron definitivamente a sus puertas y el presidente de la Cámara de Comercio de ese municipio explicó sus razones. Veamos. Los voceros señalaron que se preparan para atraer turistas durante la temporada de vacaciones escolares y tratar de superar la cuesta de la época decembrina cuando la ocupación rondó en el 8 y 9%. En el primer trimestre hubo a nivel nacional una ocupación que no llegaba ni siquiera, estaba entre el 8 o el 9% aproximadamente. Los índices han ido incrementándose poco a poco, muy lentamente, y la meta que estamos tratando de esperar todos aquí en la isla de Margarita es que esa cifra se duplique, que logremos llegar a índices de ocupación entre un 20 a un 22%. Si no pasa ninguna, si no tenemos ninguna dificultad, que venga alguna otra variante o que venga alguna otra decisión por parte del gobierno. También consideran que el efecto del 7x7 aplicado por el gobierno nacional durante la pandemia es bastante preocupante, en el sentido que muchos países que compiten con Margarita no tienen tales medidas, por lo que esperan que el gobierno de alguna manera flexibilice y logren en vacaciones disfrutar de dos semanas seguidas de flexibilización. Y la gobernadora del estado de Munaga, Yelixi Santailla, entregó repuesto para mejorar las unidades de 300 motorizados. En el municipio de Maturín, veamos. La actividad se realizó en la cancha del sector Brisas del Orinoco, en el municipio de Maturín, donde la mandataria regional reconoció el trabajo de los 300 motorizados que resultaron beneficiados, ya que a diario se encuentran en las calles prestando un servicio a la población para llevar el sustento a sus hogares. Nos hemos encontrado con los caballos de acero, con Simbón y con la central de trabajadores de mototaxis a nivel del estado de Munaga. Hoy estamos otorgando a través del gobierno revolucionario la cantidad de 49 millardos de bolívares en repuesto para 300 compatriotas y camaradas del sector motorizado, para ir mejorando sus condiciones de sus motos y puedan ellos seguirle, pues, prestando un servicio de mototaxis a nuestros compatriotas y camaradas del estado de Munaga, específicamente del municipio de Maturín. La entrega se realizó gracias a un proyecto que le presentaron los motorizados a la ejecutiva regional para mejorar sus unidades y poder prestarle un mejor servicio a los maturineses. Desde Monagas, Milagros Vázquez, Globovisión. Y es momento de revisar el portal del Notitardi. Allá hay información de interés, ya lo van a ver ustedes el titular en sus pantallas. Sustituyen alcantarillas en la troncal 11 de Huarico. En el lugar se encuentran maquinarias pesadas para remover el exceso de sedimento. Fuentes o fuentes informaron que usan tuberías de 60 pulgadas para permitir el peso de agua y restablecerán el paso vehicular. Sergio Rodríguez, presidente de ese lugar, anunció que se mantienen trabajando en el sector apoyados con jumbos de retros y excavador y vibros compactos y cuatro vehículos tipo polqueta para restablecer el paso vehicular. Y usted lo puede ver entonces a través del portal Notitardi. Y presta atención a esta información porque vamos a establecer un contacto con nuestra corresponsal en el estado Táchira, Franci Gámez, quien nos ofrece detalles sobre la peregrinación de los 411 años del Santo Cristo de la Grita. Y nosotros, Globovisión, el día de mañana vamos a estar dando la cobertura. Muy buenas tardes, Franci. Cuéntanos qué información mantienes a esta hora. Gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la Basílica del Espíritu Santo. A mi lado se encuentra su párroco Jesús Mora Calderón, quien le explicará a toda Venezuela de qué manera se va a celebrar este año los 411 años del Santo Cristo de la Grita. Efectivamente, este próximo 6 de agosto, el Santo Cristo de la Grita, patrón y protector del Táchira y de los Andes venezolanos, cumple 411 años de fe y devoción. La Santa Eucaristía estará presidida este año por Monseñor Francisco Escalante, nuncio apostólico de su santidad en el Haití, acompañado también por un grupo de sacerdotes nativos de aquí de la Grita y de la diócesis de San Cristóbal. También un grupo de seminaristas y de fieles laicos de cada uno de los grupos de apostolado seglar. La Eucaristía estará, o será a las 7 de la mañana y al final de la Eucaristía daremos cabida o daremos acceso a todos los peregrinos que se acerquen a lo largo de todo este día para venir a postrarse ante los pies del Santo Cristo, para darle gracias por alguna bendición muy especial, por algún milagro y otros para pedirle a Santo Cristo por las necesidades que más tiene. Se habla también de la peregrinación virtual, ¿en qué consiste? La peregrinación virtual, experiencia del año pasado, situación pandemia. Estamos invitando a los párrocos de nuestra diócesis de San Cristóbal para que ellos informen a todos los feligreses para que peregrinen virtualmente hasta el Santo Cristo de los milagros debido a la situación pandemia. Y lo pueden hacer a través de un video, lo pueden hacer a través de un altar, lo pueden hacer también a través de una oración que pueden hacer desde cada uno de sus hogares, desde cada uno de sus casas. Pero también los templos están abiertos en nuestra diócesis de San Cristóbal, el Santuario Diocesano y también la Basílica del Espíritu Santo, lugar donde reside el Santo Cristo. Estarán abiertas para todos aquellos peregrinos que puedan venir de diferentes lugares y estamos nosotros preparados desde el punto de vista de bioseguridad para recibirlos. Fueron declaraciones del párroco Jesús Mora Calderón. Nosotros continuaremos desplegados en La Grita para poder mostrar a través de las pantallas de Globovisión todos los detalles en relación a los 411 años del Santo Cristo de La Grita. Cabe destacar que este año la misa no será presidida por Monseñor Mario Moronta debido a que se está recuperando del COVID-19. Con esta información nosotros regresamos el pase a Caracas. Gracias a Franci por tu reporte, queremos destacar y hacerle la invitación porque el día de mañana Globovisión estará en cobertura especial a los 411 años.